Seba, contame un poquito, mucha gente presente acá en la Feria del Dakar en nuestra ciudad. Sí, la verdad que es un marco lindo, con el clima que nos está acompañando también. La Feria Dakar, con el concepto de feria, recibiendo lo que va a ser la cantidad de vehículos que ya tenemos en ingreso el día de mañana, el 20, con el control de paso, que va a ser el checkpoint en este lugar, ya para dirigirse a Córdoba, que va a ser el marco de premiación, con una preparación en el centro cívico que está muy buena. Así que, hoy disfrutando de todo lo que es el Ministerio, con todos los sorteos, la Agencia Córdoba y nosotros con la presencia también del municipio. Un evento muy importante en lo deportivo, pero también en lo turístico, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que desde el comienzo, cuando se decidió que iba a ser la Feria Dakar en Carlos Paz, en la fecha, lo que era 19 y 20, para nosotros era importante, porque como decís vos, estamos en un fin de semana más importante de lo que es el mes de enero, con un promedio de un 90% de ocupación, que para nosotros es fundamental, y con este marco de feria que al turista le gusta, porque hoy está disfrutando de, no solamente la amante del automovilismo, sino que también a la gente común le gusta esta puesta en escena, ¿no? Sí, vale. ¿Hay días mantener este evento en Villa Carlos Paz para los próximos años? Sí, claro. La verdad que el Dakar es un evento mundial, dentro del automovilismo lo que genera, lo que vende hacia el mundo, ¿no? Con todas las cadenas televisivas, y para nosotros es más que importante, ¿no? Yo creo que también el Rally Mundial, que lo vamos a tener en abril, otro evento mundial, y ahora en febrero el Rally Nacional. Cerramos lo que es el cronograma de automovilismo a 100%, así que la verdad que contento porque se nos dio un año en materia automovilística muy fuerte. Gracias.